En el poder público y sobre todo lo que fue su personalidad, yo creo que México en la actualidad no fuera lo que es como país ante todas sus aportaciones que él tuvo en su momento como gobernante. Debemos de tomarlo como un referente y como un gran ejemplo para que como ciudadanos y también como gobernantes que somos, debemos de ver siempre por el bien de nuestra nación, de nuestro estado y municipio, pero sobre todo también actuar como ciudadanos ejemplares siempre pensando. Gracias. 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 Gracias.